Noche 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 Por fi tu hijo no me dejes, con mi desesperación. Una, cinco heredas y una estrella, y pedí que fuera ella, lo que fuera tu amor. Noches de mar y noche, cuando contemplo tu lago, amor. Sigo esperando el suelo, mi cariño, mi sueño, amor. La vida de dejarte, luego de dejarte, diciendo Dios mi amor. Noches de mar y noche, fue todo un sueño, una visión. Luna, no te vayas, no te alejes, Jesucristo no me dejes, con mi desesperación. Luna, mi torrero y una estrella, y pedí que fuera ella, lo que vuelva con amor.